Hola, buenas noches. ¿Cómo se llaman muchachos? Hola, mi nombre es Wilder Acero. Charly Acero. Somos los hermanos Acero. Tienen cara de circense, ¿cierto? Sí, señor. Cuarta generación. Oye, perdón, pero Antonio, te puedo interrumpir. Acero es su apellido real. Sí, sí, es nuestro apellido real. Qué bueno apellido. A ver, muchachos. Ya, sabemos que son circenses. ¿Y cuál es la especialidad dentro del circo? Bueno, nosotros vamos a presentar un show que se llama Pulsadas o Mano a Mano, que requiere de mucha fuerza, equilibrio, concentración y confianza. Bueno, veámoslo entonces. Después nos opinamos. Bueno, bueno, hermano Acero. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Me está molestando. ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!